Buenas noches, aquí estamos directamente desde el Barclays Center, aquí en el corazón de Brooklyn, con nuestro amigo Larry Alvarez, ¿cómo estamos? Bien. Estamos lo más bien, Larry. Dime, ¿cuál es tu opinión de esta pelea que pasó ahora mismo entre Vika y el otro muchacho? Sabio Vika es un veterano que tiene ya como 10 años de pelea, pelea grandes y siempre ha tenido la oportunidad de ganar un campeonato, pero siempre ha caído corto con las estrellas grandes, contra Andre Ward, contra la pelea con Edison Miranda y yo le doy muchos saludos que es la primera vez que ya ganó un campeonato mundial de la WBC, pero la pelea está muy cerca, muy cerca, yo creo que él ganó los últimos rounds, rounds 11 o 12, yo creo que ganó la pelea por ese momento. Este muchacho, el mexicano, él estaba diciendo que Vika peleó sucio, que le dio varios cantazos en la cabeza, dio cabezazo, ¿qué tú crees de eso? Yo creo que dos peleadores pelearon un poco sucio, era una pelea muy difícil para jugar, porque yo creo que los dos peleadores estaban dando puños, pero no estaban cayendo, y era difícil para un juez, para darle los rounds a cada peleador, pero era muy difícil para un ganador esta pelea, pero Vika tiene el nombre, él es estrella, tiene un veterano, la ventaja fue a él hoy, la noche. ¿Qué tú crees de la pelea que viene ahora, Jonathan Banks, Seth Mitchell? Yo estoy contento de ver esta pelea, la revancha, la primera estaba buena. Atlantic City. Atlantic City, Mitchell es un heavyweight americano, él era la estrella para seguir para pelear los Klitschkos, y mucha gente pensó que iba a ser una estrella exactamente, pero yo creo que Banks lo va a ganar, él es el mejor boxeador, pero Mitchell tiene la más fuerza de los dos. Ahora, la pelea estelar, que es la de Malinagi y Adrian Bronner, este muchacho joven de la ciudad de Cincinnati, Ohio, Paul Malinagi, aquí en Brooklyn, un Brooklyn-born boy, está aquí en su tierra, ¿qué tú crees que va a pasar? Paul es un veterano, he peleado con campeones mundial, con Cotto, Hatton, Juan Díaz, Amir Khan, él tiene la experiencia para entrar en esta pelea, es un veterano que ha peleado a la distancia, los 12 rounds, Bronner no tiene esa experiencia, el talento sí lo tiene, el talento lo tiene para ganar esta pelea fácilmente. Yo creo que los primeros 5 o 6 rounds va a ser difícil para los dos peleadores, el veterano que puede brincar, se puede mover, tiene el buen jab, uno de los mejores jab que yo he visto, pero Bronner tiene el talento, yo creo que Bronner lo va a ganar en 12 rounds, no lo va a noquear, pero en 12 rounds lo gana. Bueno, esperamos que sea una buena pelea, ¿te gustaría mandarle un gran saludo cordial a Somos Latino VIP? Somos Latino VIP, de Long Island, Nueva York. Quédate con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!